El colegio Avelina Moreno nunca se detuvo. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria en razón al COVID-19, nuestro colegio no sólo se adaptó a las nuevas circunstancias, sino que se preparó para enfrentar el futuro. Superamos la prueba de la virtualidad y cuando llegó el momento, fuimos el primero en regresar a la presencialidad, liderando de nuevo con nuestro ejemplo el resto de la comunidad educativa. Pero no regresamos de cualquier manera. Mientras nuestros profesores dedicaban todo su esfuerzo y capacidades a orientar y guiar a los estudiantes en tiempos difíciles, las directivas y personal administrativo desarrollaban un plan estratégico de acondicionamiento y embellecimiento de nuestras sedes para cuando llegara el momento del regreso, del reencuentro. Nadie podía saber cuánto tardaría el retorno a la normalidad, pero nuestro trabajo ha sido siempre creer en el futuro y por eso no podíamos perder tiempo. Nuestra meta no sólo era superar esta difícil prueba, sino también salir de ella más fuertes, mejor preparados. Sabíamos que los resultados académicos generales sufrirían por las limitaciones técnicas y económicas que la pandemia nos imponía. Éramos conscientes que nuestro esfuerzo iba a ser más grande que nunca, sin la garantía de que los resultados lo reflejaran. Sin embargo, seguíamos adelante y ahora estamos dispuestos a recuperar lo perdido y avanzar mucho más. En medio de las dificultades para las que nadie estaba suficientemente preparado, el Colegio Avelina Moreno no sólo se transformó para implementar la virtualidad, sino que mantuvo todos esos proyectos cuyo principal fin es no dejar a nadie atrás. Celebramos nuestros 80 años, el Día de la Familia, el Día del Estudiante, entre otros. Se desarrollaron proyectos como el PRAE, PES, Emprendimiento, Conciliadores, Lector, Club de Lectura, Llevando a las Casas los Libros, Club de Inglés, Bilingüismo, Canasta de Amor, Debates, entre otros. Y mientras se desarrollaba la virtualidad, no descuidamos nuestras instalaciones físicas, pero no sólo no dejamos nuestros jardines a la maleza durante la pandemia, sino que aprovechamos la oportunidad para reconstruir algunas aulas, crear otras más, llevar internet a todas, aislar mejor los salones del ruido, darle nuevos cielorrasos, pintar las canchas, adoptar los protocolos de bioseguridad, en fin, nos preparamos para el regreso. Para cuando los estudiantes, docentes y padres de familia volvieran, encontraran un colegio más amable y bien cuidado, ejecutándose el presupuesto en su totalidad 2020 y 2021. Las reformas no sólo se dieron en la sede principal del colegio. La CDB, que es la sede de nuestra escuela primaria, está hoy más embellecida que en cualquier otro momento de nuestra historia. Los pisos, los techos, las paredes y las zonas sociales se rehicieron para dar la bienvenida a los más pequeños. Todo ese esfuerzo por embellecer unas instalaciones físicas no era el resultado de un impulso momentáneo, sino la consecuencia de una firme convicción y el conocimiento que los lugares abandonados y descuidados generan una dinámica de más abandono y más descuido. Los estudiantes que dieron el primer paso y regresaron a las aulas nos dieron la razón. Encontraron un colegio más limpio, ordenado y organizado. El colegio que encontraron fue el mismo colegio que ellos dejaron hace varios meses. Los próximos años no sólo serán los de la superación definitiva de toda esta crisis, sino que además será el inicio de una era de organización más eficiente y de resultados académicos y personales más positivos. En estos años difíciles, flexibilizamos el currículo, adaptándolo a los tiempos de los estudiantes y a las posibilidades de las TIC. Se ajustaron planes de estudio, de área, de clase, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación para hacerlos inclusivos de acuerdo a las necesidades y dificultades del momento y la nueva realidad, acatando las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental. Hemos trabajado más que nunca, hemos cumplido como siempre con nuestros compromisos profesionales, pero sobre todo hemos ido más allá de nuestras obligaciones para poder llegar a nuestros sueños. Luego de largos meses de confinamiento y desarrollando las actividades virtualmente, se revivieron todos los eventos presenciales, volviendo a sentir el calor humano. Juegos interclases, actividades artísticas y culturales, celebraciones del Día de la Familia, del estudiante, convivencias, debates, escuela de padres, entre otros. El tiempo de regreso a clases debía venir acompañado de nuevos proyectos, cambios, adaptaciones e innovaciones pedagógicas que contribuyeran no solo a cerrar la brecha dejada por la virtualidad, sino también a darnos a todos la ilusión de un nuevo comienzo con metas más altas y un optimismo renovado. Se implementaron las aulas personalizadas, diseñadas y acondicionadas de una manera más pedagógica para cumplir mejor su misión. Ahora quienes se desplazan a los salones son los estudiantes y no los docentes, encontrándose los espacios mejor equipados y cuidados que antes. Pero mejorar las condiciones físicas es solo una parte de todo el esfuerzo y no la más importante. El corazón del COAN son las personas. El núcleo de todos los planes y esfuerzos para regresar a clase, cerrar brechas y salir más fuertes está en nuestro talento humano. Tiempos excepcionales requieren medidas audaces. Sabemos además que solo podemos alcanzar grandes metas con el corazón y la voluntad de inspirar y trabajar juntos. Cada uno debe hacer su contribución. Todos los avances materiales son pocos si no significan un compromiso genuino. El Colegio Avelina Moreno refleja la diversidad y la complejidad de la sociedad. Los intereses de niños y jóvenes son muy variados y aunque el sistema educativo no responde adecuadamente a esa realidad, nos pusimos a la tarea de encontrar qué podríamos hacer para corregir en parte esta falencia y hacer la vida estudiantil más acorde a sus aptitudes y talentos. Creamos por primera vez los centros de interés con un pequeño cambio en la duración de las clases. Un día a la semana abrimos un espacio novedoso en el que los estudiantes pueden escoger una nueva clase con contenidos diferentes al currículo. Aprender a hablar en público, bailar, divertirse resolviendo juegos matemáticos, ajedrez, clases de pintura, decoración, diseño en computador, nutrición, jardinería, teatro, así como artes y oficios son sólo unos pocos ejemplos de un catálogo mucho mayor de nuestros centros de interés. Clases que cada estudiante puede escoger a su gusto, haciendo así la oferta educativa aún más personal e interesante. Como una de las principales preocupaciones es el avance académico de los estudiantes, iniciamos el año escolar 2022 aplicando las pruebas de evaluar para avanzar, diagnosticando de una manera más precisa la situación real del avance en contenidos y competencias de los estudiantes. De ahí en adelante nos unimos a otros programas como Santander Bilingüe y Leer Santander, dirigidos desde la Secretaría de Educación Departamental, que fortalecen las competencias comunicativas en inglés y las competencias lectoescritoras respectivamente. En todo lo anterior y en muchas cosas positivas más, estamos trabajando en el Colegio Avelina Moreno. Ahora podemos pronunciar con todo derecho la expresión latina per áspera ad astra, a través de las dificultades hasta las estrellas como siempre ha caracterizado al Coan. ¡Gracias!